Bueno, hemos invitado a la primera dama del fútbol femenino que tenemos en Barranquilla, Colombia, South America. Yoreli, bienvenida. Nosotros no acostumbramos mucho a entrevistar a los deportistas porque, carajo, siempre tienen algo que hacer, están descansando, están en el entrenamiento, a veces tienen apatía al micrófono, en fin, y llegan. Yo tengo experiencia de 50 años y ustedes, las futbolistas, bueno, no tanto las futbolistas porque no he tenido mucha experiencia con ustedes, pero los deportistas en línea general son apáticos a la prensa. Pareciera que la prensa les produce como alergia. ¿A ti no te ocurre eso? ¿Te dé alergia a la prensa? No, 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 a mí me gusta. Igual yo creo que todo el mundo ejerce su trabajo. En el caso de ustedes, pues, lo están haciendo y si muchas veces nos buscan a nosotras es porque también estamos ejerciendo el nuestro bien y hace que, pues, quieran de pronto una nota. Igual nosotros también necesitamos de ustedes todo el tiempo, especialmente el fútbol femenino. Yo soy una de las pioneras de las que siempre ha peleado. Necesitamos de ustedes para que la gente nos vea, nos escuche, nos lea, porque sin ustedes, pues, no tendríamos la difusión que tanto estamos pidiendo. ¿Tú sientes que el fútbol femenino está creciendo? ¿Tú sientes que la gente como que se está acercando, como que se está rompiendo esa barrera machista que ha existido de que el fútbol es solo para hombres por lo fuerte, por las marcas y todas estas, y las caídas y todas esas cosas, uno siempre tuvo la sensación de que ustedes, por su estructura ósea y física en línea general, pues, tienen ciertas zonas frágiles y entonces uno siempre cree que pueden sufrir con esos choques, pueden sufrir golpes dañinos, etcétera, etcétera. ¿Cómo has hecho tú, por ejemplo, para llegar a ese estado técnico del que se dice, porque no te he visto jugar todavía, ¿cómo has hecho para soslayar de alguna manera ese juego tan brusco para ustedes que tienen un cuerpo un poco más frágil y más vulnerable a los golpes? Bueno, pero, ¿por qué dices que es más vulnerable? Esa es la idea que tenemos nosotros. Por la delicadeza. Eso uno siempre, fíjate. Claro, es el pensamiento, es lo que ustedes creen. Es idea, es idea. O sea, nosotros tenemos la misma cantidad de músculo que ustedes, es nuestra misma alimentación. De hecho, tú vas a un entrenamiento, en este caso, digamos, del junior masculino al femenino, o Selección Colombia, que ya llevo más de 10 años. Nuestros entrenamientos, de hecho, tienen más cargas físicas que los masculinos. Y nosotros, físicamente, resistimos más. Lo que pasa es que, óseamente, como tú lo dices, ustedes son mucho más fuertes, más potentes, más no deja que el rendimiento sea diferente. Yo no estoy menospreciando. No, no, no. En este momento no me vaya a meter. Yo soy machista, eso sí, soy machista y no puedo negar. Te preocupaste, quedaste con... No, no, porque ella dice, ¿tú por qué dices eso? En este momento soy una persona muy curiosa porque me gusta indagar, me gusta curucutear, como decimos aquí. No, y el fútbol, el fútbol femenino no deja de ser una novedad. No, no, no. Genera en contra. Sí, claro. Por razones obvias. Pero fíjate que ustedes, yo sí he visto partidos. En el año, hace cuatro años fui a partidos en el Mundial en Canadá y realmente me di cuenta que ustedes resisten choques fuertes y además se paran rápido. No hacen tanto show en el suelo ni nada de esaína, sino que se levantan a buscar el balón. Es más, tengo el proyecto del fútbol femenino como algo que terminará eclipsando al fútbol masculino porque ustedes tienen una mayor proyección estética, es decir, les encanta la belleza, tratan de hacer las cosas de manera... con esa carga de arte que uno va a buscar a los estadios. Ustedes tienen esa sensibilidad artística que ya se está acabando en el fútbol porque hay mucha gente fuerte que pisa, que pega. Y entonces el fútbol, fútbol, fútbol se ha ido diluyendo en el tiempo y en la distancia. Bueno, pero vamos a hablar de la actualidad. ¿Con quién te gustaría que te compararan en el fútbol masculino? Es decir, en calidad. Ya no vamos a hablar de fuerza ni de... A manera de ejercicio. Sí, es un ejercicio. Por ejemplo, a mí me dijeron, antes de conocerte, me dijeron, el Junior contrató a la Pelé colombiana. Mira cómo lo lees. Yo le di eso en el carro y me contestó otra cosa. A mí siempre me han comparado con el pibe. Con el pibe. Y actualmente me dicen que juego idéntico a James, como el estilo de juegos, pero no sé. Palabras mayores, fíjate tú. Porque hay gente que no sabe quién fue Pelé. Pero a mí me sorprendió algo que ella me dijo. Yo no lo sabía. Ahora que veníamos en el recorrido. Que desde los 11 años vive en Europa. Que ha estado en Noruega. Bueno, que ella misma lo diga. Y en otros países de acá de América. ¿Jugando? ¿En qué equipo ha jugado? Yo fui la primera jugadora en la historia de Colombia en ser profesional. La primera mujer. ¿Y a dónde fuiste? ¿A qué equipo? Por primera vez fui a Brasil en el 2000, ya ni me acuerdo. Tenía como 16, 17 añitos. Después me fui a Suecia, donde jugué Champions. ¿Jugaste la Champions femenina en Suecia? Vaya. Estamos aquí, mira, mira. Mira todo lo que ha pasado. Tiene un recorrido internacional interesante. Yo... Y nosotros hay que concentrar. No, no, no. Pero ya no vamos a mandar. Deja a su lugar. Deja la vaina. A buscar. Te han comparado con James y con el tú eres surta o... No, derecha. Maneas más la derecha que la izquierda. ¿Cómo te consideras una futbolista de talento o más bien habilidosa a la hora de sortear los marcadores o de hacer el pase? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué tanto hay de talento y qué tanto hay de habilidad en tu fútbol? No, yo creo que yo sí nací con un talento innato. Eso es... Pero todo lo que he desarrollado ha sido por la disciplina al deporte. Porque igual puedes nacer con un talento y ha pasado con muchos futbolistas, pero a corta edad pues ya están quemados porque eso no se desarrolla como tal. Eso es un trabajo a diario, cuidado del cuerpo, cuidado de la carrera en general. Pero yo sí siento que yo sí nací con un talento innato. ¿Quién te llevó de la mano a una cancha a jugar fútbol? ¿Tu papá, unos amigos, unos vecinos? Mi mamá jugaba. Ah, tu mamá jugó fútbol. Micro. ¿Micro fútbol? Sí. Ella jugaba descalza con balones de micro. Mi hermana juega también y mi hermano. A mi papá no le gustaba, decía lo que sucede, ¿no? Que eso era para niños. Pero cuando mi papá se descuidaba salíamos mi mamá, mi hermana y yo a jugar. Entonces, pues, era una pelea y con el tiempo mi papá vendía limones. Después de eso, un tío consiguió unas... ¿Cómo se dice ahí? Aprendió a hacer balones manualmente. Ah, ya, ya. ¿Balones de cuero? No, el balón normal. ¿Por eso? Ah, sí, 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 de la ficha normal. De ahí mi papá fue en la segunda fábrica en Santander. Mi papá tiene una fábrica de balones hace 18 años. Entonces, no tenía plata para los empleados. Nosotros los hijos éramos los empleados. Y no tenía plata para... Entonces, cuando yo arrancaba el proceso y lo terminaba mi hermano más o menos. Y ahí él tenía que ir a venderlos. Cuando él los iba a vender, nosotros nos sacábamos los otros para la calle para jugar. Y ahí poco a poco ya lo íbamos. Toda la familia tenía... ¿Tú pasaste de los 25 ya? No, todavía no. ¿Todavía no has llegado a los 25? 25, no, tengo 25. Tienes 25, fíjate, fíjate cómo soy yo de calculador. Se nota, se nota. La experiencia, la experiencia. 25 años, bueno. ¿Arrancaste a jugar desde los 11? No, no, no. Yo arranqué a jugar desde los 5 años. A los 11 me fui de la casa. ¿Con quién quieres que te comparen más? ¿Con James? ¿Con quién te identificas más? ¿Con James o con el pibe? Con el pibe. Descríbeme cómo tú percibes al pibe. Cuando lo veías jugar, ¿qué te gustaba del pibe? Porque el pibe hacía el juego muy simple. Hacía ver el fútbol muy fácil. Entonces, y realmente cuando tú estás afuera dices, es que es muy fácil. Y la gente que está afuera, y de hecho a veces los incluyo a ustedes y al público en general, como, pero ¿por qué no hice este pase? ¿O por qué no es tan bruto? Porque si de afuera realmente el fútbol es muy fácil, pero cuando tú estás adentro con toda la presión, con toda la gente, un estadio lleno, pues no es tan fácil como tomar las decisiones en segundos, o en milésimas de segundos. Y el pibe realmente lo hacía ver como si él estuviera en la tribuna. Como que no se complica absolutamente para nada. Y me gusta el temperamento de él. Para jugar era demasiado simple, no le ponía como problema nada. Pero él salía y quería pelear por él y por todo el mundo para que todo el mundo estuviera bien. O sea, que tú te consideras líder. Es decir, tú vas a ser la capitana del club. No, eso no es ser capitán. Lo que siempre he buscado con el fútbol femenino es lograr que a nosotras nos traten, no como a los hombres, que es como muchos creen que es nuestra pelea. Yo solo he buscado y todas mis compañeras de las selecciones que a nosotras nos traten como profesionales. No como a los hombres, sino como unas profesionales, porque es nuestro trabajo, es lo que ejercemos. Miren, yo, como les dije hace mucho rato, dije que alguna vez van a llegar al fútbol de hombres un par de mujeres en la alineación oficial. Esa fue una, no profecía, sino una especie de visión que tengo del futuro del fútbol. Como lo veo por los costos, sobre todo en América Latina, porque los costos se están disparando mucho. Cada vez es muy difícil traer a un artista del balón. Y ustedes, como todavía no tienen, digamos, la cotización en el mercado que tienen los hombres, pues están dando, están tratando de encantar a la gente. Y estos torneos que ya se televisan, porque la sociedad mundial se monitorizó, todo el mundo puede ver desde el celular un partido, lo puede ver desde el iPad, lo puede ver en un restaurante que está comiendo y le tienen el partido puesto. Hoy hay mucha publicidad alrededor de todo lo que convoque gente. De todas maneras, te agradezco mucho esta visita y queremos tener un contacto con ustedes. Más a menudo, muchas gracias por estar. Ustedes. Y continuará.